Chapo Films Nuevo capítulo Nos encontramos en Paraguay Nos encontramos en Asunción El Palacio de López Llamado oficialmente Palacio de Gobierno Es la sede del despacho del Presidente de la República de Paraguay Y de las Secretarías del Poder Ejecutivo El edificio se encuentra en el centro de la ciudad En la calle Paraguayo Independiente Entre Ayolas y Oleari A orillas de la Bahía de Asunción Es uno de los edificios más emblemáticos de la capital paraguaya Y hay que destacar su estilo neoclásico Los trabajos de construcción Comenzaron en 1857 Por el mariscal Francisco Solano López Y esta Iba a ser su casa residencial En 1857 Época de la guerra De la Triple Alianza El Palacio de López estaba casi terminado Aunque faltaban algunos detalles para su conclusión El estallido de la guerra Obligó a Francisco Solano López A mudar la capital A Nienbucú Y en 1869 La escuadra brasileño-argentina Bombardea la ciudad Y provoca daños en el palacio Y posteriormente La saquean Hay que destacar Que el mariscal Francisco Solano López Nunca pudo habitar en su palacio Increíble el calor que hace Increíble Se siente en Paraguay Vinimos con mi tío y mi tía Mi tío Guadalemar Capaz que lo conozcan El video de Resistencia Y si no Vayan a verlo Que está muy bueno Estamos recorriendo Sunciom Vamos ahí Estuvimos en el palacio López Estuvimos viendo Vamos a ir al panteón de los héroes Ciudad muy colonial Muy vieja Construcciones Bastante antiguas Lo que sí Autos Todos Toyota Todos Toyota 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 A ver que esquía Hay muchos camiones que vienen Me están diciendo de Iquique De Chile Y se puede ver que tienen el volante Del lado derecho Tienen de No sé si de Chile De algún otro lado No sé de dónde vienen Pero Los traen con el volante Del lado derecho Lo refaccionan Y son los autos que entran en el mercado paraguayo Mucho Toyota Mucho Kia Tema Cambio Gente Un peso argentino En internet Supuestamente son 35 Guaraní Pero ahí estuve viendo en otra página En internet Cambio Chaco Y me decía 21 Ahí vimos un banco Acá en el centro A 30 Está pagando 30 30 Guaraní Sería un peso Están parecidos Allá A los precios Así que no No varía mucho Buen día Buen día Guaraní ¿Cuándo? A cambio de peso ¿Eres argentino? Sí 17 ¿17? Atrás nuestro Fuimos a conocer Lo que es El Palacio de los Héroes Donde se encuentran Todos los personajes Importantes De la historia Del país La verdad que impresionante Con su cúpula Con su arquitectura Llamó mucho la atención Muy lindo El Palacio de los Héroes La verdad que es El Palacio de los Héroes Y 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 el Palacio de los Héroes Ahí allá atrás Pasamos unos puestitos A comida rápida Acá Oya Y había un guisil Estaban comiendo todo Una compotelita En un platito De plástico En guiso O boli boli Algo de eso Algo a destacar O algo que vi Es que al mediodía Parece que comen Hacen como comida rápida Restaurante lindo Todo Pero Sientan en un banquito Comen ahí en la barra Y siguen con sus actividades Ahí por favor Comendes Es así O Solamente yo Que vi dos o tres localcitos De esa manera Esta es la catedral Metropolitana De la señora Asunción Y al lado Tenemos Con un edificio Bastante particular La Universidad Católica De Asunción Estamos a fines de marzo Casi abril Y soportable El calor No me imagino Que debe ser Enero Diciembre Acá Acá de fondo El cabildo paraguayo Ahora va a ser El palacio legislativo Están refaccionando La Universidad Católica Vine a conocer Lo que es La Comebol La Confederación Sudamericana de Fútbol No se puede pasar al museo hoy Justo sábado Porque es sábado 25 25 25 de marzo El lunes 27 Va a estar la selección argentina Ahí está la pelota gigante Que me dijeron Que tiene una pantalla Allá dentro Ya queda con las ganas De conocer Tenemos el hotel Bourbon También De la Confederación Sudamericana Y acá justo enfrente Están las canchas Acá deben entrenar Me parece que hacen El torneo De la Libertadores También La Libertadores Sub-20 Ya trae un hotel También Parece que es un hotel O un O una oficina La verdad Desconozco No se ve como están armando una entradita Una pasarela bien alta Voy a llevar la entrada A lo que es A esa oficina Voy a quedar con las ganas De conocer Mamá Mira que había venido ayer Ayer le dije que estaba abierto Hoy cierra Y el lunes también Por el tema De que van a salir El homenaje a la selección Y al sorteo Medio Artáveres ¡Gracias! 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 Estamos en el nivel menos 3 allá abajo tengo menos 2, 1 6 pisos para subir a ver qué onda Hoy a la mañana estuvimos recorriendo la parte histórica de lo que es Asunción muy colonial, muy linda, algo de historia pero también Asunción está teniendo mucho shopping shopping gigante, mirá palmeras adentro no, no, una cosa de loco ahora vamos a estar recorriendo, estamos en el shopping paseo de la galería vamos a conocer por lo que estoy viendo, me estoy volviendo loco mire allá arriba, un puentecito, palmeras, autos tiene 3 pisos para abajo o sea de estacionamiento y después 3 pisos de de locales quiero contar que gané un seguidor nuevo Peralta va a salir el video seguidor nuevo acá de de Chaco vinimos a recorrer y a conocer paseo o no Peralta? shopping internacional claro, claro, claro monstruoso compañero nuevo compañero y fan de Chaco Films muy bueno shopping muy espacioso muy tranquilo mundo local las mejores marcas Están acá, ahí mismo con toda una delegación de gente, mirá allá acá, soy dinito, mi primo. Peralta es un buen viajero, mirá, ahí está preguntando precios, saca la calculadora y rápidamente ya te hace la conversión. No compra nada, pero saca los precios. ¡Gracias por ver el video! Tiene un patio de comida adentro y afuera que con unas vistas, mirá, nada de difícil. No, muy bueno, muy bueno. Tiene también unas terrazas que están ubicadas en el piso 1, en el 1 o menos 1. Y hay patio de comida, ahí vamos a pasar. Tiene unos arbolitos en el medio, muy copados. Allá están todos los restaurantes, allá abajo también, una cajadita. Tenemos un puentecito de vidrio que comunica aquel lado con este lado. Allá arriba estaba el patio de comida, donde estábamos hoy. ¡Feliz día! Ahí la familia, salud de la familia, Chinelli. Yo no sé si te digo borracho, pero no tomé nada, pero ese edificio se mueve. Ahí abajo tenés más locales. Muy lindo, muy lindo, muy lindo para venir a pasar la noche, para comer. Espectacular, muy tranquilo. Esta pared está más llena de gente que arriba, pero son restaurantes un poquito más top. La verdad que es muy bueno el shopping, para venir a comprar algo. A lugar precios, como peralta, comer algo en familia, la verdad que muy lindo. Estoy en José Falcón, estamos en la frontera. Estamos acá por cruzar ya, volver a Argentina. Termina acá el blog de Asunción. Fue rápido, porque tuvimos un cumpleaños, pero se disfrutó, se conoció algo. Así que, nada gente, agradecerle a la familia Velázquez, a la familia Chinelli, que nos recibieron bien y me guiaron, se portaron bien conmigo. Así que, faltamos bien dudos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!